En medio de una rueda de prensa realizada este lunes, el Consejo de Regidores del Cabildo Local trató los puntos aprobados en la sesión realizada el pasado viernes, donde se tomaron algunas decisiones. Con que ustedes han podido ver que han ocupado el parqueo municipal, hay oficinas de la institución cerrada, con un alegato de que es apoyando al alcalde para que no renuncie. Sin embargo, el Consejo de Regidores en ningún momento ha tocado, ni ha mencionado, ni ha insinuado, ni ha producido ninguna decisión que tenga que ver con la persona del alcalde.